Música Suelo despertar, hastiado por las ansias y pensar ¿Qué te vendrá? Emerjo de un suspiro al preguntar Buscando la manera más segura y más sencilla de llegar Música Se escama, escondidiza, se esconde en la ceniza Que uno queda de emoción Música Suelo despertar, hastiado en un sueño peculiar Tremenda tempestad, furioso temporal Siguiendo por la ruta cada pista que me lleve a donde estás Buscando la manera más segura y más sencilla de llegar Se escapa, escondidiza, se esconde en la ceniza En una hoguera de ilusión Que llegar, tengo que llegar a ti Que llegar, tengo que llegar a ti Que llegar, tengo que llegar a ti Se escapa, escondidiza, se esconde en la ceniza En una hoguera de ilusión Música 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 Música